Miley Cyrus irá a la corte, cada vez se complica más todo. Aunque al parecer tanto Miley Cyrus como Liam Hemsworth parecen estar cada vez más felices con sus vidas por separado, podrían estar muy lejos de ponerle fin a la historia de más de una década que han compartido juntos. Pues, según la trascendió del trámite del divorcio, ha tenido algunas complicaciones, y en dado caso de no resolverse, el famoso actor tendrá que visitar la corte junto a Miley Cyrus. De acuerdo con el sitio E! News, Liam recibirá una notificación desde Los Ángeles el 3 de diciembre, en el que se le informa que no es posible continuar el proceso de divorcio debido a que el papeleo no se realizó correctamente. Para que el trámite pueda seguir, Liam tiene que llevar los documentos a Miley, y una vez que esos estén llenos, el actor tendrá que completar el resto del papeleo, de acuerdo con el intérprete de Perry in the USA que éste haya llenado. Una vez que esto esté completado, el divorcio podrá seguir su ciclo. En caso de que no estén listos papeles para la fecha límite que le dieron, Liam Hemsworth tendrá que ir a la corte el próximo 21 de enero para aceptar una multa debido al incumplimiento del proceso, pues fue él quien solicitó el divorcio. A tres meses de su separación, todo parece indicar que cada quien ha retomado su camino, pues la ex chica Disney se encuentra en una sólida relación con el músico australiano Cody Simpson. Recientemente se supo que Miley Cyrus tendrá un nuevo vecino en Malibú, y se trata nada más y nada menos que su ex esposo Liam Hemsworth, el cual decidió empezar la remodelación de la casa que tiene en aquella ciudad, y en la que por cierto vivió con la cantante algunos años, la cual está bastante cerca de la residencia de Miley Cyrus que comparte con Cody Simpson actualmente. Ya han pasado algunos meses desde que Miley Cyrus y Liam Hemsworth anunciaron su separación, bueno, más bien Miley Cyrus publicó esto a través de sus redes sociales, Liam Hemsworth no estaba ni enterado. Desde hace algunos meses, la intérprete de Wrecking Ball mantiene una relación bastante estable con el músico Cody Simpson, mientras que Liam Hemsworth ha sido captado con la actriz australiana Madison Brown, demostrando que su relación con Miley quedó en el pasado, y está listo para comenzar una nueva página, en la que tal vez, y solo tal vez, Madison Brown esté dentro de ella. ¿Pero tú opinas acerca de esto? ¿Crees que realmente Miley Cyrus y Liam Hemsworth van a ir a la corte? Déjame saberlo en la sección de comentarios. Yo soy Carto, y nos vemos hasta la próxima. Adiós.